No te preocupes Hay que tener alzante, también es clara de bazooka 13 Grand y sin calidad para la bici de Lucha Crema Record Ya está en el asiento de un millón también En toda la prójiga y pleno replay ¿Dónde las conseguís? En el grupo de mujeres que venían en el sistema Pelinas, querenas, amadas, querenas Bici, cuando hay una lucha Vamos a la última lucha de esta fecha Señoras y señales, ven y saán, everyone Aquí está The King of Fame Sí Ahora tú estás que gustará de atrás y no revelar en atrás Cogre Ores! Es que estás приготовando de allí y no vas a salir El corazón, sí, tú a lo otro El corazón, estén en el ombro Tangensa Es que la revelación en el del daño El sovereign Say Take 2 ¡Aplausos! 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 ¡Pinken a los chicos que ven! ¡Escuchen y aprendan! Mi nombre es roto. Tienes que saber, mamá. No me importa. Y estoy perdiendo solo un pequeño pincel. ¡Vamos! 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 Las segundas partes siempre son mejores. Me falta una pieza de mi rompecabezas. Y ese es mi pareja de lucha libre. Mi gran compañero es el destructor Mike Stallone Pero Mike Stallone tiene cosas más importantes Para hacer en su vida Antes que estar en este rin putre Lleno de intentos de luchador Porque la última vez que Mike Stallone Estuvo al lado mío Además de destruir la nueva era Sacamos del circuito ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva! ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Coordinen! ¡Coordinen! ¡Lleva, Lleva! Pido la palabra When my hand goes up, your mouth goes shut As I would say La última vez que estuvimos arriba de un rin Juntos destruimos al guerrero Aladonis Africano Usambe Tutu ¿Alguien lo ha visto? Hace tres meses, cuatro meses Ya que sé Que no aparece guerrero africano en este rin ¿Saben por qué? Porque tiene miedo Y me han dicho Me han dicho que hoy Hoy sí está el guerrero africano aquí Por eso lo desafío Musambe Tutu Deje de vender cosas en el centro Y deje de enfrentarse a mí arriba de este cuadrilátero ¡Lluiba! 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 Guzame, 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 Guzame. Y apareció el guerrero en Xopi. Después de mucho tiempo sin equilibrar, aquí está Guzame Jr. Gracias, gracias. Gracias a todos ustedes. May I help, your attention please? What? May I help your attention please? No, I'm a divide, my attention. No, I'm a break. What you want? I want to fucking fight you. Are you sure? I'm sure. I think you have a dead wish. You have a dead wish. I'm a big angel. I have a dead wish, I think. Get up, get up, get up. I'm a wonderful. Get up, get up, you son of a bitch. Get up, you son of a bitch. Get up, you son of a bitch. Suwa Musa'ib. Yeah. Yeah! y That's all, for this damn. I'm ready. I'm ready. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Mira! ¡Sombrado! ¡Los dueltos! ¡Mipotirizas! A mí me habían dicho que el minicuadrecer cambió más de foca, pero tampoco ganando. ¡Ahí está! El minicuadrecer, que no parece una venaza, no, obviamente, con este tamaño. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pobre cien! ¡¡¡Woo! ¡Woo! 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 Se van los ricos del Girocero y ahora los ecuadreceres están mucho más grandes. ¡Bota! ¡Mita el pozo! ¡Mita el pozo! ¡Gustave! 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 ¡Gustave, Spiel! ¡Gustave! ¡Gustave! ¡No! 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 ¡Así te tenía! ¡Así te tenía, barrito negro de porquería! ¡Así te tenía! Yo voy a volver a Uganda o a donde sea que hayan venido. En dos semanas, por primera vez en la historia de la lucha libre televisiva argentina, tú y yo luchas sobre una escalera. ¿Aceptas, Mochito? ¡Acepto! 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 ¡Acepto!